De acuerdo al reporte del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, el 2 de febrero del 2022 se aprobó el nuevo esquema de clasificación según semáforo de riesgo epidemiológico del COVID-19 que regirá desde el jueves 3 de febrero hasta el martes 8 de febrero a las 23 horas 59. De acuerdo a la nueva semaforización, los cantones del sur Azuayo están catalogados así Camilo Ponce Enríquez, San Fernando y Púcara en color amarillo, Cuenca, Santa Isabel y Girón en color verde. Con estos datos se exhortó a los gobiernos autónomos descentralizados municipales en función de sus competencias a emitir la normativa correspondiente conforme a los siguientes lineamientos de aforos. En el caso de los cantones en verde, las actividades esenciales en mercados, entidades financieras y servicios públicos laborarán con el aforo del 85%. Centros comerciales, restaurantes, gimnasios, balnearios, spa y similares, aforo 85% en interior, 100% en exteriores. Bares, karaoke, discotecas, centros de tolerancia y similares, aforo 85%. Actividades al aire libre, playas, parques, espacios abiertos, aforo 100%. En lo concerniente al regreso a clases, en los cantones en verde, el COE nacional dispuso que la educación superior tendrá asistencia presencial con 100% de aforo con medidas de bioseguridad. Desde el lunes 7 de febrero habrá la asistencia presencial de todos los estudiantes en bachilleratos, instituciones educativas unidocentes, bidocentes o pluridocentes e instituciones educativas rurales. Asistencia presencial voluntaria de estudiantes de los niveles de educación inicial, básica elemental y básica media en instituciones educativas urbanas. Cuando un grado de educación básica elemental y básica media en instituciones educativas urbanas haya superado el 85% de sus estudiantes vacunados con dos dosis, la institución educativa podrá, en acuerdo con las familias, tener asistencia presencial de todos los estudiantes en ese grado o curso. Las instituciones y CDI particulares, fiscomisionales y municipales podrán acogerse a la disposición o llegar a un acuerdo con la comunidad para retomar la presencialidad de todos los estudiantes. Se recomiendan medidas de protección personal, distanciamiento y saneamiento ambiental. Uso de mascarillas por parte de todos los estudiantes a partir de dos años, profesores y resto de personal, independientemente del estado de vacunación. Mejorar en lo posible la ventilación en aulas de clase como mantener abiertas puertas y ventanas. Higiene de manos, disponibilidad de lavamanos, jabón o alcohol gel. La institución educativa debe contar con servicios básicos o sus equivalentes. Asegurar la limpieza y desinfección de las instalaciones escolares diariamente. El personal docente y administrativo que presente síntomas respiratorios debe notificar a las autoridades de educación y salud ocupacional, no presentarse en los centros educativos e iniciar las medidas de aislamiento conforme a los lineamientos nacionales del Ministerio de Salud Pública.